saludos soy jose flores fotógrafo comercial y de bodas y hoy les vengo a presentar algunos de los equipos que he estado adquiriendo para este 2023 y uno de esos equipos es una de las una cámara muy importante para trabajos comerciales esta es una cámara que puedo trabajar trabajos comerciales y hacer un banner por ejemplo de medio edificio y se va a ver espectacular esta cámara tiene 102 megapíxeles es formato mediano más grande que el full frame es un formato mucho más grande y realmente es un placer trabajar con ella yo la llevé a una boda recientemente e hice 360 fotos más o menos con ella y obviamente si tu computadora no la tienes al día o es una computadora de 4 o 5 años atrás probablemente va a sentir el peso de este folder porque es un folder de 16 bits o sea que cada folder 16 bits en rod cada folder pesa como 208 megas 208 megas si no tienes una computadora que te respalde esto vas a sentir el peso aquí les voy a este no es el vídeo no es un vídeo review ahora mismo lo que estoy simplemente dándole unos ejemplos esta es una foto que tiene con dentro de las que tiene en la boda con la cámara nueva gfx de 100 y 102 100.2 megapíxeles y si acercamos por ejemplo acá miren miren la campana aquí estoy a 600 acercado todavía tú puedes leer las letras activas y sigo acercando está 800 por ciento de acercado puedes leer la pela es la voy a seguir acercando a 1200 por ciento todavía se puede leer las letras aquí como pueden ver por echar para atrás miren la distancia está mucho más lejos de la que le voy a poner voy a ir a la que tire con esta la tire con la x la x t5 de 40.2 megapíxeles vamos a ver si te fijan está un poco más cerca con todo y que está más cerca lo voy a acercar aquí aquí estamos a 500 y aquí tú no puedes leer las letras si se acerca ella y no se nota nada mira a 1000 por ciento no se nota nada voy a hacer que era menos a 500 ya no puedes ya no notas las letras y mira la distancia ahora mira la distancia de la otra está mucho más lejos y con todo y eso la voy a llevar aquí está a 600 puedes leer las letras a 900 a 1200 por ciento es más yo me voy más lejos al máximo que llega a 1600 por ciento todavía puedes leer aquí la p r r r t o n o ese es el poder de esta cámara esta cámara tiene entonces los los trazos los colores son diferentes como tiene 16 bits es increíblemente pues si en el futuro tiene la posibilidad de entrar en una cámara como ésta yo recomiendo yo la compré de segunda mano porque si la compra nueva es vale 10 mil dólares nuevas de segunda mano me salió mucho menos tienen que entrar en un adorama de una mala pende de segunda mano pero quiero decirle que segunda mano le va a salir más cara y hasta cómo ponerla la 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 sony que hoy en día es la que casi todo el mundo está usando sonica no te va a salir más cara que cualquiera de esas dos cámaras aunque la compres usada ok para que tenga una idea pero si lo puede hacer en el futuro hágalo porque de verdad si va a hacer trabajos comerciales esta es la cámara para boda no la recomiendo súper súper tanto yo no la voy a usar mucho en boda básicamente el foco es bien rápido pero no es tan rápido como los focos de las cámaras que por ejemplo la sony o la canon o la fuji xt5 son tantos xx que uno se confunde hermano este no es tan rápido pero si está digamos probablemente está como un por ciento déjame ponerle pausa a esto ok volviendo el vídeo otra vez disculpen la interrupción que me estaban llamando para un contrato y tal de un poquito pero lo que estaba diciendo era que pues si tiene la oportunidad para trabajar trabajos de fotos de fotos comerciales esta es la cámara y esta es la cámara ya ustedes pueden ver mira por ejemplo a 200 puedes hacer esto es una foto todavía y la puedes ampliar inmenso todavía a 200% así puedo mover aquí la encuadra y tiene una foto todavía de alta definición con la otra déjame buscar la otra la otra y la llevo a 200 ya mira cómo se ve ve ya mira cómo la calidad ya ha ido ya esto no se puede tirar y está 200 nada se lo voy a dejar acá más adelante si si tu computadora no la tienes al día o es una computadora de cuatro o cinco años atrás probablemente va a sentir el peso de este folder porque es un folder de 16 bits o sea que cada folder 16 bits en road cada folder pesa como 208 megas 208 megas si no tienes una computadora que te respalde esto vas a sentir el peso afortunadamente mi computadora ni lo siente lo trabaja bien es un placer tirar con ella porque puedes acercar una cosa que está lejos ni necesitas usar un lente macro porque tiras unos anillos y los acerques y se ven como si fuera lo hubiera tirado con macro obviamente yo dentro de el tiempo que la tengo el tiempo que la voy a estar usando voy a comprando diferentes lentes probablemente macro va a estar dentro de ello para trabajo más especializado pero puedo decir que una cámara que tira 100 megapíxeles que tira 16 bits quiere decir que tiene una gama de colores y de trazos en la piel en la sombra en los dynamic range en el rango dinámico que no lo vas a poder conseguir con cámaras como las que yo tengo anteriores que es la fuji xh1 ni la que ni las que acabo de que compré también para las bolas la principal que es la x xd5 y la xh2 son tremendas cámaras tienen 40.2 megapíxeles pero jamás van a poder alcanzar el poder de esta cámara realmente esta cámara está increíble aquí les voy a presentar las tres cámaras esta va a ser la principal la x xd5 la principal la xh2 va a ser mi segunda cámara porque mi segunda cámara siendo más cara porque algún alguno de los técnicos no sé por qué decidieron hacerle los botones cambiaron todo el sistema dejaron el botón de de asa que no se puede configurar hay que darle al botón y después darle a cualquiera de las dos rueditas pero eso hace perder muchísimo tiempo y realmente pues no 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 la voy a hacer la voy a tener de segunda porque la calidad que da es increíble pero lamentablemente no puedo bregar con ella de primera por por esta situación son segundos que uno puede perder son fatales con el lente que tiene ahora mismo que es el 30 y el 35 70 que equivale a un 28 60 sin 20 y 56 o 60 más o menos por ahí está tengo que verificar bien exactamente viene siendo como la con me da me da como la misma de un 24 70 el mismo club de un 24 70 y realmente realmente les puedo decir hermanos que esto es otro nivel de trabajo pronto voy a estar poniendo las fotos de esta cámara y ésta mirenla aquí es bastante grandecita tiene este grip no me gusta mucho pero se puede decir es un grip integrado ahora mismo yo siempre le dejo una batería adentro pero tiene tiene dos y eso muchas personas que tienen equipos digital mirrorless como éste no saben que con él igual que esto es lo mismo que la es como tener una mirrorless un frame y en la mano pero medio formato esto sube se le puede quitar puede bajar para acá esto tiene 5.500 las normales tienen como 3.2 millones esto tiene 5.2 millones se ve espectacular por aquí y lo que estaba hablando de la batería es que puedo dejarle una batería que nunca vaya a usar mucho eso sea para eso nada más dejársela adentro que no lo va a usar por mucho tiempo porque la batería interna de la cámara normalmente se agota y lo que pasa es que muchas veces se te van todos los settings y tienes que volver a poner todos esos settings otra vez o sea que es importante que siempre dejes una batería dentro de tu cámara que sea una batería para eso nada más y las otras las tienen para este pues les voy a por aquí les voy a dejar el voy a terminar este videito ya espero que les haya gustado este y seguimos avanzando para dar siempre la mejor calidad que podemos nos vemos pronto y